Desde que abrimos Plaza Huitzolandia, buscamos brindarte el mejor espacio para tus actividades deportivas. Fútbol, básquetbol, entre otras. Además de un área familiar donde podrás relajarte y disfrutar de deliciosos postres y comida a la carta. No te olvides de nuestros pasteles. Siempre nos preocupamos por la diversión de los pequeños y grandes. Y no olvides visitar nuestra área de pesas Amazonia Gym. Ven y disfruta en compañía de tus amigos de la coctelería a la carta. Y déjate atrapar por nuestro coctel Pierde Almas. Y si lo que buscas es pasarla bien, visítanos.